Europa está lejos Pero su fútbol está más cerca Prepárate para vivir en junio el mejor fútbol del mundo Eurocopa 2020 Por TNT Sports Pasión sin miles Compré el SWAT de mi vehículo en GrupoR5.com Con un descuento de hasta 75 mil pesos Y adicional recibí un 20% de descuento Para comprar nuestras marcas favoritas en Dafiti.com.com Ahorra dinero y disfruta más tiempo con tu familia Ingresa a GrupoR5.com y compra tu SWAT en 5 minutos Llega un hijo y llegan un montón de cosas que no elegiste Lo que sí podés elegir es darle una alimentación completa todos los días Porque Vital 4 tiene calcio, vitaminas, omega 3 y 6 Es riquísima y no tiene azúcar agregada Vital 4, todo lo que tu hijo necesita de una leche Y nada más ¡Gracias! 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 La playlist que escuchas la ves ganar La familia de Frank, el pueblo de Mikaut Quiere decirle algo a la tuya Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos Disfrutando las cosas simples y auténticas Como nos enseñaron nuestros abuelos Acá en Frank nos criaron así Sigamos compartiendo momentos de verdadero sabor De la familia de Mikaut a la tuya Mikaut, mucho gusto Ellos son los Torpezi Héctor, el típico arreglatutico Le duele pagar un plomero Le duele pagar un electricista Y al final, le duele Por eso los Torpezi siempre tienen Mertiolate Mertiolate Film protege las heridas hasta que cicatricen Mertiolate, nos ponemos en tu piel Las encías son la base de tu boca Y si no están fuertes, todo se desmorona Cambia la nueva Colgate Total 12 en encías reforzadas Crea una capa de protección contra las bacterias Manteniendo tu boca fuerte desde la base Entonces eso me dará más seguidores Totalmente Nueva Colgate Total 12 en encías reforzadas Salud bucal completa por 12 horas Todos sabemos que cuando somos grandes Los huesos frágiles son un problema Pero este problema comienza antes Cuando de jóvenes nuestros huesos empiezan a perder calcio Frente a su ingesta insuficiente Simple es la forma más fácil de incorporar La dosis diaria de calcio y vitamina D Que tu cuerpo necesita Sumate al desafío sentirse bien es simple Manda un whatsapp al número en pantalla Para obtener increíbles descuentos Su más simple a tu rutina diaria Soy Joey Batone y ahora mismo en Practical Jokers After Party Tenemos Salud